Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado Me acompaña Lester Alemán y le voy a decir a Lester que así en vivo, en caliente, ¿verdad? Se acerque acá y nos acomodemos Porque no es común que hagamos entrevistas presenciales Pero qué bien Lester que llegaste, bienvenido Qué bueno saludarte, qué bueno que estés con nosotros en esta edición de miércoles Teníamos esta cita pendiente Cita pendiente porque hablamos con vos el pasado viernes Viernes en Enfoque Nos encantó que compartieras con el doctor Bell y con Cindy Pero esta entrevista es tuya Lo que pasó en esos 584 días de secuestro Bienvenido a Café con Voz Muchísimas gracias por la oportunidad Gracias a la familia que me recibe ahora en casa Y definitivamente era algo que teníamos pendiente Creo que también algo que mi mamá en algún momento hasta me mencionó Siempre la lucha que ustedes han librado Periodismo independiente en Nicaragua en general Pero definitivamente agradecerte siempre Mantenerte hablando, insistente por nuestra liberación y sin tapujo Así es, tratamos siempre de mantener la línea Y qué bien que estás acá 584 días Lester de secuestro Ha pasado un mes y una semana Después de la salida de los calabozos de la dictadura ¿Cómo te sentís? ¿Cómo describirías que te sentís hoy día? Definitivamente agradecido Agradecido con la vida Valorando hasta las pequeñas cosas Imaginaste hasta el tiempo de cepillarte los dientes El tiempo que te da Cepillarte los dientes Y en definitiva Creo que la reflexión de lo que han significado los días Lo que uno pudo haber dejado en pausa Porque no te voy a referir que hemos perdido El tiempo al final de cuentas son días ya vividos Pero adquirí de ellos aprendizaje Así que no perdí el tiempo Entonces fui adquiriendo mayor aprendizaje De mayor reflexión Que hoy valoro más Honro más a mi familia Posiblemente He hecho cambios hasta de estilos de vida En este caso darme más tiempo A la reflexión, a la oración, etc. Y estos primeros días han sido para sanar Para sanar relaciones familiares Que habían estado en pausa Que se habían visto afectadas Por mi participación política Y lo otro definitivamente es reubicarme Porque creo que lo más terrible Que ha significado esos más de 500 días Es el aislamiento Y lo que vengo a encontrarme Es que el mundo cambió Pero a una velocidad Definitivamente que me ha tomado Más de un mes y medio Ubicarme en ese avance De lo que hemos tenido Imagínate porque hasta Twitter ya es distinto Entonces yo no lo dejé así Mi primera expresión es Yo no lo dejé así Y esos son Esos significados los primeros días Ubicándome también En lo humano En lo familiar Y en lo político Ok Estando en prisión Ahí secuestrado Desarrollaste dos situaciones Sobre tu salud Vos no tenías problemas cardíacos Ni de taquicardia Ni nada que tuviera que ver Y un problema de la pierna La gente te ve salir Y dice Bueno yo no veo al éster Que no viene flaco Como decían que estaba Raquítico Que estaba famélico Casi muriéndose No lo veo con problemas En su pierna Y no lo veo tampoco Pues Moribundo ¿Cómo le respondes a la gente Que duda de lo que se dice? Porque la gente dice Bueno Yo he visto gente Que más bien salió Hasta mejor De la cárcel Bueno mira Los primeros meses Del secuestro No son comparables A los últimos meses No se van a comparar Estamos hablando De que En un primer momento La comida Los accesos En un momento Imagínate que nos llegaron A decir que eran privilegios El hecho que de tu casa Te pudiera ingresar una bebida Significativamente Si ves Después de los primeros seis meses A los últimos seis meses Estoy haciendo Muy muy comparativo No voy a comparar Uno Ni el servicio de comida La proporción En la que estaban dando Y lo otro Es que hasta Hasta en un momento Ya para salir Recuerdo que nos permitieron Una colcha Eso fue ya Mi colcha Yo la recibo El 3 de enero Del 2023 Entonces ¿Por qué te comparo El tema de la comida? Bueno Porque en un primer momento A mí no me va a dejar mentir Miguel Mendoza Fueron Yo daba dos cucharadas De gallo pinto Me terminaba La cucharada y media Del huevo frito revuelto Y el guineo Y ahí terminaba El servicio de comida Llegué a pesar 122 libras Para mi altura Y a mí Me dolían las rodillas Al momento de dormir En el camarote Porque una pegada Con la otra Y hasta los huesos Estaban requete marcados Y en septiembre Del 2021 Que me corresponde A mí la audiencia Que es la primera vez Que tengo contacto Con el exterior Salvo los custodios Es donde mi abogado La primera en hacerlo Fue mi madre Vio la peor versión De mí Y te digo La peor versión De mí Luis Porque estaba Totalmente encorvado Por el problema Lumbar No lograba Dar el paso No logré caminar De un lado a otro Los dos custodios Me llevaban Casi alzado Cuando mi abogado Ve eso El doctor Enrique Jenny Él interviene Inmediatamente Y eso es que no ha iniciado El show El circo Estamos hablando De la audiencia Inicial Y él viene y dice Necesito hablar Con Lester Y no le permiten Hablar conmigo Es una primera vuelta Entonces yo estoy Con las esposas Hacia atrás En esta posición Y yo prácticamente Llego y me siento Pero con una dificultad Hasta de sentarme Porque Me tiré al suelo Ya llevaba Un mes Y medio Durmiendo en el suelo Porque ya no podía subir El camarote Donde Donde me correspondía Miguel Mendoza Estaba abajo A mí me correspondía arriba Y eran como Tres escaleritas De hierro Yo ya no las pude No podía subirla Ya no las pude subir Entonces Yo le decía Miguel Miki Mejor me conviene Dormirme en el suelo Aunque es sumamente Más incómodo Pero le digo Voy a poder Desarrollar un poco más El cuerpo El problema era Que me habían dado Y sé que creo Que la tenían preparada Para mí Una colchoneta Que me acompañó 190 días 190 días Exactamente Yo no te voy a mentir Ni les voy a mentir A ustedes Dos pulgadas De ancho Sí Y la mitad De mi cuerpo De largo Entonces Que daba Imagínate que me la enrollaron Como que si era una toalla Y la metieron por la gavetita No abrieron ni la puerta Para pasarme la colchoneta Entonces esos primeros meses Fueron difíciles 40 días Comiendo con la mano Ahora te digo 40 días Cualquier cosa Ya lo viví Pero entonces La proporción de comida En esos primeros meses Yo no la voy a comparar Antes de la aparición Del tribunal de apelaciones Donde Luis Exactamente Nos quedamos asustados Y recuerdo Que todos dijimos Esta es una estrategia De engorde Porque uno Tenía un bombillo 24 horas Al día Estaba encerrado En un cuadro 3 por 4 O en un primer momento 2 por 2 Metros cuadrados Y resulta que De repente Por los barrotes Nos hacen pasar unos platos Que definitivamente Mucha gente Yo escuchaba Las expresiones de No me voy a comer El arroz Porque entonces El bulto Era el arroz Yo llegué a comer Gallopinto 90-10 Arroz con suerte Pero no era la calidad Del arroz Era que 90% Era arroz Y 10% Era frioles Te digo eso Era blanco Era blanco Era limpo Limpo Entonces Cuando ya viene La estrategia Del engorde En un momento Me quedé asustado Que son dos piezas De pollo Ponete La lita Y la pierna Mulo y pierna Pero el muslo Todavía no quedaba premium El muslo Era salteado Entonces estoy hablando De una lita Con una pierna Pero eran dos piezas Y todos nos quedamos Entonces yo te voy a decir algo Yo ya pasé hambre Y lo viví ahí Lo viví en esos meses de cárcel Entonces cuando a mí me pasan Ese plato con las dos piezas Yo de aquí no me muero de hambre Yo me voy a comer lo que venga Entonces yo recuerdo que Los mismos custodios Decían Lester hay que respetarlo Cuando va a comer Porque los otros platos Pasaban con arroz El mío prácticamente Iba lavado Porque había gente Que decía Yo no voy a comer arroz Imagínate que Uno en su casa Posiblemente Te sirven el arroz Y nos servían El espagueti O el tallarín Como lo conocemos Pero sin ningún tipo De mejora No esperemos La mejora En la pasta Pero era el arroz Era la proporción Del tallarín Ambas cosas abultadas Y el guineo Indispensable ¿Y qué hacía yo? Comerme el arroz Y comerme el tallarín Entonces el nivel De carbohidratos Que a nosotros Nos dieron Y nos proporcionaron Era sin igual Entonces recuerdo Que todo el mundo En un primer momento Dado que la única lectura Que yo tenía Voy a simular Que esta es la Esta es la Para la cámara Que está ahí Estamos aquí Entonces Esta es Esta era la botella de agua Entonces la botella de agua Le arrancaban Lo que decía Fuente Pura Porque era delito leer Entonces solo veías El plástico Entonces yo me quedo asustado Hoy voy a cualquier lugar Y me ando fijando En las letras Porque tengo sed de lectura No, ya estoy leyendo Pero Luego que permitieron Y aquí supongo Que me está viendo La señora Que no le daba acceso A mis bebidas Luego permitieron Bebidas De parte de casa Un juguito O algo así Y recuerdo que Todo el mundo leía Y nos aprendimos Cuál era el porcentaje De carbohidratos Azúcares Proteínas Vitaminas Que eso podría traer Ese era el único Entretenimiento Que había Entonces En un primer momento Le permiten a mi mamá Bebidas salteadas Porque desde el día cero Se la permitieron Pero nunca llegaron A mi celda Y comienzan a aparecer Estas bebidas en junio Imagínate Seis meses después Mi mamá me dice ¿Y cuántas colachalers Te han bebido? No es que estoy haciéndole Publicidad No, está bien Pero ya lo sabe La familia Dueña de colachalers Cuánto me gusta La colachalers Entonces Y me dice ¿Cuántos te han pasado? Ninguna No las conocía Seis meses En seis meses Pero me dice Si he traído tanto Porque Olvidé Traerles Porque te iba a enseñar Y aquí iba a aprovechar El programa El cuaderno De mi madre Existen Existen dos cuadernos De primaria Cualquier niño Lo tendría Que ella fue corriendo A comprar un cuaderno Para escribir Mi mamá estudió Que nos está viendo Por supuesto Este programa en línea Ella estudió Contabilidad Es una mujer muy meticulosa Respetuosa Seria Y leona Y fiera de tiempo completo Fue a buscar un cuaderno Y yo ya lo revisé Escribió Desde la noche De la captura Entonces El siguiente día Yo tengo El 6 de julio Reportado Una bebida Que me gusta Ya no le voy a dar publicidad Color rojo Una botella de agua De litro y medio La toalla Los bóxeres Las chinelas Y todo lo que tenga que ver Con aseo personal Y por 4 semanas Yo no tuve Ni pasta de dientes Ni cepillo Ni jabón Y por casi el mes La toalla ¿Qué me pasan de toalla? Después del mes Que creo que se les iba Concriptando un poco El corazón Que no tienen Obviamente Dos cuartas De largo Y una cuarta de ancho Esa es la toalla La toalla Menos que un pañal Wow Eso fue lo que me dieron De toalla Y cada día Se decilaba más Porque estaba mal cortada Entonces Yo hoy reviso el cuaderno Y me sorprendo Me sorprendo De la fuerza De mi madre Y sobre todo El tiempo De estar escribiendo Pero es que Cuando le presentaban Por ejemplo Porque cuando Ingresan las bebidas Mi mamá me llevaba Una grande Entonces le decían Señora Pero es que no ve Que usted no puede Traer esta grande Entonces mi mamá Le decía Voy a citarla Con todo el respeto A la señora Y es que yo no paré Un enano Yo no paré Un enano Ni de estómago Ni de tamaño Entonces déjenme Entrar La bebida Que era una bebida Grande Entonces Todo eso Luis No vamos a comparar Esos primeros meses Con esos últimos Ahora El tema de la pierna La pierna Te empezó a oler De un momento a otro Yo creí En algún Yo creí Lester Que te habían golpeado Y que ese golpe Había tenido como Como resultado Una fractura Que no había sido Vista A estas alturas El tema de la pierna Que fue lo que pasó Te enteraste Que es lo que tenés Bueno Por dos Supuestos Dictámenes Que llegaron a hacer Nunca Un dato Nunca me quisieron pasar Con el médico forense Que si llegó a revisar A otros presos A mi nunca Siempre me mandaban Con un médico general Del hospital Carlos Roberto Buembes De la policía Y este mismo médico Me decía Lo que usted está presentando En un primer momento Fue La inflamación Del nervio Ciático Ok Y que vamos a tomar Cualquier tipo de analgésico Me comenzaron a suministrar Pero me decían No podemos hacer más Porque no No tenemos autorización Pero me duele Que no tenemos autorización Entonces Yo no podía Dar el paso Por un momento Recuerdo las palabras Del abogado Que yo estaba caminando Peor Que Pedro Joaquín Chamorro Porque don Pedro Estaba también Con dificultades Motoras En ese momento Y hay que ver Las diferencias de edad Estamos hablando Don Pedro Que es más joven que yo Pero me llevo Unos cuantos años De experiencia Y estaba yo Con 23 años No podía ni caminar Entonces Estaba prácticamente Yo para ver Para ver Me tenía que Levantar un poco Porque no me permitía La cadera Entonces Esa inflamación De nervio asiático Me estaban suministrando Que por un año Tomé Imagínate Paracetamol Mastramadol Cada 12 horas Por un año Por un año Y yo preguntándole ¿Cuándo voy a terminar esto? ¿Cuándo voy a terminar El tratamiento? Y de repente Al inicio Del año 2022 Se reportó Un tema De ansiedad Y en ese mismo Tema de ansiedad Me llevan A una clínica Que era casi Un privilegio Pasarla Insistíamos mucho En pasar a la clínica Quien estábamos Sintiendo algún malestar Y recuerdo Que me toman Las pulsaciones Y yo marco 150 Frecuencias cardíacas En el minuto En un estado De reposo total Yo estaba En el camarote Entonces A tal punto Que hoy Luis Cualquier actividad física Que yo pueda desarrollar En menos De segundos Yo estoy Con taquicardia Y Cuando vine acá A Estados Unidos Lo primero Que busqué Porque no hemos tenido Todavía acceso A un seguro médico Fue una consulta privada Y en esa consulta privada Me arrojan Que tengo La frecuencia Perdón El tema De la presión alta La presión arterial La presión arterial Conexa A la taquicardia Soy hipertenso Ahora soy hipertenso ¿Qué edad tenemos Para que la gente recuerde ¿Qué edad tenemos? 25 años Recientemente cumplidos No sé si me beneficio O no Pero 25 años De este momento Yo creo que me beneficio Es importante Que la gente se dé cuenta Realmente De la edad que tiene Ahora Lester Al momento En el que te detienen Hay mucha violencia En aquel momento ¿Verdad? Llegan Donde estaban ustedes Se llevan a Max Y te vamos también Con ellos Supongo que En ese trayecto En el que hay golpes Patadas Mentadas de madre Y fue tal Tal por cual Hasta Hasta bofetadas Hasta bofetadas Supongo que en ese momento No sé si me equivoco Y por eso hago la pregunta Te pasó por la mente El episodio Con Ortega Dijiste Este Ahora Se van Ahora se viene la hazaña Y se van a desquitar conmigo Aquel momento En el que Para ellos Toqué a su Dios Bueno Definitivamente Esos Kilómetros Que hay entre mi casa Y dirección de auxilio judicial Fueron exactamente Para recordar Ese momento O sea Si no lo recordaste Te lo hicieron recordar Y si no me lo hicieron recordar Hasta el punto De que tres veces Durante el trayecto Yo he usado copete Entonces Me guiñan del copete Entonces me tiene así El Hoy subcomisionado Cárdenas Muchas veces Se ha denunciado en redes Por la violencia Contra manifestantes Entonces Cárdenas viene Me guiña el copete Y me dice Ahora sí Pero con palabras Que yo no voy a mencionar Decime lo que le dijiste A mi jefe Entonces vengo Y le digo yo Y es que acaso El señor Ortega Está aquí para repetírselo Ah Y es que todavía Va de chistoso Entonces el que va de al lado Bueno me dijo payaso El que va al lado Viene y me comienza A golpear Que ese nunca dejó De golpearme Durante todo el trayecto En el pecho Buscaron lugares Para golpearme Exactamente estratégicos Porque era Esta parte Detrás de la cabeza De la cabeza Yo les pedía Que por favor Dejaran de golpearme Porque padezco En migraña crónica Padecimiento Que ya lo tenía Y el pecho Entonces el otro Va dándome el pecho Que se hizo un morado Y luego se fue Disolviendo Entonces Antes de llegar Al portón De dirección De auxilio judicial Bueno salgo de la casa Entre La lógica De violencia Y lo que más me aterraba Era dejar a mi madre En ese estado De indefensión Pues mi madre Estaba sola Y entonces Era lo que más me aterraba Que me le hicieran algo Porque si yo decía A ver Quien tiene problemas Con el señor Ortega Soy yo Pero mi madre no Pero como son tan cobardes Siempre se han enseñado Con la familia Actúan Como matones Y narcotraficantes Y resulta que Antes de llegar Antes de salir De mi cuadra Donde vivo En el barrio En el que vivía Dice el que está Encargado de la misión Del operativo Hacele largo el camino A este hijo Y entonces Viene Y dice Cárdenas Salgamos rápido Porque la gente Nos está rodeando A este chavalo Lo aman Dice Cárdenas Yo lo recuerdo Perfectamente Y inmediatamente El comisionado Que va a cargo De la misión Luis Al frente de mi Bofeteó A Cárdenas Bofetea A Cárdenas Y le dice No seas estúpido Ah no 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 Vámonos Porque es que Nos están diciendo Que nos lo llevemos Comienza a verse Aquel Aquel nivel De fanatismo Increíble Obviamente Yo voy ubicado Porque a mi nunca Me trasladaron En una patrulla Me trasladaron En una camioneta Civil Que ahí la veía Cuando salía a la clínica Ella estaba parqueada Ella sabía cuál era Porque en todo el trayecto Me quitaron los lentes Para que no viera Cuáles eran los rostros Soy miope Pero no para tanto Pero no para tanto Y lo otro es que Cuando vamos Entonces Me llevan golpeando Voy inclinado Que renovara el trayecto Como que si no sabía Que solo hay Dirección de auxilio judicial Y cuando llego Antes del portón Dice A ver A ver Espérate 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 Quiero que me lo diga A mí Comisionado Creía que se lo iba a decir A él Sacan el teléfono Activan los flashes Y van a grabar Y en su grabación Si quedó Cuando me 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 Vuelvo y repito Yo creyendo ser respetuoso Porque si me acerva El señor Ortega No está aquí Por tanto yo no puedo Repetirle lo que le dije Pero por qué lo hiciste Por qué tocaste Al jefe Al hombre Al comandante Entonces no me lo vas a repetir Y supongo Lester Que esa Esa perorata Fue repetitiva En los interrogatorios Nunca te dejaron De decir Eso Porque para ellos Fue como La mayor ofensa Que pudiste haber hecho En tu vida Bueno Yo quiero confesarles Como siempre Le voy a hablar Con el corazón Ese video Del diálogo Yo lo he visto Cinco veces En cinco años Cinco veces Y porque tal vez Lo ponen en una entrevista Porque yo no lo iba a buscar Ahí está exactamente Lo estamos viendo Y ustedes lo están viendo En este momento Y estos tipos Lo mencionaban Todos Los días A tal punto Que fue Una de las pruebas Que la señora Nadia Tardensilla Añadió Al expediente Como prueba Completa Nadia Tardensilla Que es la que hace De juez El papel Es un papel Que hace Pero a mí Definitivamente Me da pena Claro Y quiero preguntarte En relación a esto De Ortega Te pasó en algún momento Por la cabeza Lester Que Ortega Podía pedir Que te llevaran Delante de él Como Para decirte Ahora Ajá Nuevamente Decime lo que me dijiste Allá Que estabas de Chavalito bujoncito Y que te exhibiste De toda la gente Te pasó por la cabeza Alguien te dijo En algún momento Que podía pasar algo así Lo pensaste Mira cuando entro Al primer interrogatorio Al primer interrogatorio Ya en lleno Pues los primeros Fueron así como Bien burocráticos Tema de datos personales Etcétera Pero el primero Que fue Hago un cálculo En la madrugada Del 6 de julio Recuerdo que Lo primero que me dice El oficial Me dice Si yo fuera otro Si yo fuera otro Te tendría colgado Del techo De los huevos Entonces yo ya dije Así vamos a iniciar Que Dios me agarre Con pesada Vamos por esto ¿No? Que voy a medir Con pesado también Porque me agarraran Me agarraran algo listo Entonces Cuando yo veo El rostro De este tipo Me dice Vos Hiciste Tanto daño Al país Que lo menos Que te mereces Es estar muerto Lo menos Entonces yo decía Que es lo más Que es lo menos Que es lo más Entonces Me dice Pero sabes ¿Cuál es la dicha? Que el comandante Es misericordioso Es magnánimo Entonces Siempre vi Que presentaron A un Ortega Del carácter Mangro Clemente Como que si era El que tenía La última palabra En la vida nuestra Entonces Me dice Vos sabés Que él nos ha dicho Que a ustedes Se les tiene que tratar Como a presos Que Somoza Nunca trató Me dice El comandante Ya estuvo preso Sí le digo Pero por robar bancos Inmediatamente Me dice Yo te voy a pedir Cuando hables Hasta que yo te diga Que puedas hablar Habla Perdón Entonces Como él ya estuvo preso Me dice Ya sabe lo que es estar preso Por eso aquí te van a dar De comer tus tres tiempos Bueno Bueno Pero Aquí nos tenés que decir Por qué lo hiciste Entonces La primera pregunta Era por qué Entonces yo vine Y en mi justificación Mi defensa Siempre les decía Que Daniel Ortega No representaba Al estado de Nicaragua Así que cuando me decían Que yo había ofendido A Nicaragua Estaban en una equivocación Yo había Yo había cuestionado Increpado Al que decía Ser el presidente De Nicaragua Para qué se mete A representarnos Para qué se mete A correr A presidente Si no va a aguantar el gas Y además Entiendo que En algún momento Te dijeron De que Eso que hiciste vos Ahí en el diálogo El 16 de mayo Del 2018 Fue lo que provocó Más bien la ira De Ortega Que todos los muertos Entonces eran culpa Tuya Mira Yo tengo que Yo tengo que Confesarles que Que si en un momento Eso me sumé Sí Porque era muy repetitivo Cuando a mí me dicen No una vez Y acostumbraban a hacerlo De madrugada O de noche Que era cuando Me sacaban Porque en el día Era rigor Dos o tres veces Pero entonces Era como el juguete nuevo Que salía por las noches O la madrugada Y se escuchaba Que porque el silencio Era tan agresivo Que vos escuchabas El ruido del silencio Llegaban Abrían La lámina De la celda De castigo Que decían que eran Celdas De reflexión Las de castigo Sí Para que no tuviéramos Para que tuviéramos claro ¿Verdad? Y que no eran Y que no eran interrogatorios Eran entrevistas Como las que vos Estás acostumbrado a hacer Entonces cuando Cuando me sacan En los interrogatorios Me dice ¿Vos sabés Que si no hubieses Sido Maleducado Bochinchero Pleitito Contra el comandante Y otros tipos De adjetivos Que no podemos decir ¿Vos sabés Me dices Que el comandante No hubiese tenido Que reaccionar Como lo hizo ¿Vos Que pedís justicia A quien le van A pedir justicia Me dice Nicaragua Es a vos ¿No ves que ahora Si estamos haciéndole justicia A las familias Me dice Los 350 muertos Que ustedes dicen tener Con tenerte aquí Porque vos sos el único Culpable De la muerte De cada chaval Que en vez de estar En su casa Andaban protestando Vos sos el culpable Y ahora que la familia Cuando vayan Dice A pedir justicia Lo primero que vamos a hacer Es presentarle Aquí está el ester alemán Aquí está preso ¿Qué quieren más? Si tenemos al culpable Daniel Ortega Nunca pensó actuar Como lo hizo Si vos no lo hubieras Increpado Y yo me quedo Pero si es que Daniel Ortega Actuó como es De su naturaleza Es decir Ya cuando estamos Al 16 de mayo El 2018 Es nada más Y recurrir al video Hay 68 personas Asesinadas No fue El 18 de abril Que yo acepté La palabra de usted Entonces Yo les intentaba decir Pero me decían No Vos tuviste la culpa El comandante Nunca Quiso Actuar Como actuó Si pobrecito Daniel Ortega Pero fuiste vos Pobrecito Daniel Ortega Si vos fuiste Que lo provocaste Voy a hacer una pausa Comercial Lester Y gracias por estar Aquí con nosotros Quédese por ahí Amigos Que la conversación Está prácticamente Que arranca Con Lester Va a ser un programa Más largo de lo normal Porque tenemos A Lester acá En presencia Y lógicamente Que vamos a Darle un poco Más de espacio Vamos a hacer la pausa Comercial Y regresamos con ustedes Para que sigan Escuchando el testimonio De este joven Excarcelado Desterrado político Miembro de la alianza Universitaria Nicaragüense Que hoy nos honra Con su visita Acá en los estudios De Café con Vos Ya regresamos Este año Marcas un nuevo inicio Con el internet Más rápido del país Y con tu plan Postpago sin límites Tienes más conectividad Más música Más entretenimiento Más apps de ubicación Y redes sociales ilimitadas Con smartphone incluido Sin prima Xiaomi Redmi 10C Con renta mensual De 25.99 dólares Samsung A03 Core Con renta mensual De 19.99 dólares Contratalo En tu centro De atención Al cliente Más cercano Si desea informarse De lo que pasa En Nicaragua Y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Este año Marcas un nuevo inicio Con el internet Más rápido del país Y con tu plan Postpago sin límites Tienes más conectividad Más música Más entretenimiento Más apps de ubicación Y redes sociales ilimitadas Con smartphone incluido Sin prima Xiaomi Redmi 10C Con renta mensual De 25.99 dólares Samsung A03 Core Con renta mensual De 19.99 dólares Contratalo En tu centro De atención Al cliente Más cercano Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros En el saborcito de estar informado Este miércoles 15 de marzo del año 2023 Antes de seguir conversando con Lester La familia Multiservis Está esperando Que usted allá en North Miami Se acerque a sus oficinas Para presentar sus taxes Recuerde que Es la firma más responsable La firma de mayor prestigio Y además de eso Los beneficios que tiene usted Al realizar sus taxes Con la familia Multiservis En North Miami Está entre ellos El llenar El documento El formulario Para una persona Por el parol humanitario Usted puede ser Uno de los patrocinadores Y que le llenen el documento Gratuitamente Y además de eso Participar en la rifa De un enorme televisor Que sortean Cada 15 días Que usted lo tiene en pantalla Ahí está Luis Arnoldo Castillo Lester creo que conoce Luis Arnoldo Se ha tomado fotografías Con él Y ha practicado un poco con él Así que le mandamos un saludo A Luis Arnoldo Y recuerde también Que usted puede participar En la rifa De la Chevrolet Silverado Que es un vehículo De gran calidad Y gran categoría Acá en los Estados Unidos Así que le invitamos A que vaya a la familia Multiservis Y por cada referido Que usted envíe A la familia Multiservis Le van a entregar 50 dólares Así que aproveche Los múltiples servicios De la familia Multiservis Y las múltiples Respuestas Que le dan En un mismo lugar Conversando con Lester Alemán Sobre Esos 584 días Lo que ha pasado Después vamos a hablarlo En unos momentos Pero Lester Ya Con lo que nos has Compartido En estos minutos De la primera parte Del programa O de la primera parte De la entrevista Pensaste que te ibas A morir ahí Pensaste en algún momento Estos más me quieren matar Y yo creo que me van a matar Aquí ¿Te pasó por la mente En algún momento La palabra muerte No voy a salir Migo de aquí? Creo que En esos primeros días Ante el aislamiento El total silencio El control Hasta el punto Que yo no podía Orar O rezar Ni en silencio Porque decían Que estaba murmurando Y conspirando Se golpeaban la puerta ¿Con vos mismo? Conmigo mismo Dios mío Golpeaban la puerta Y decían Que me callara Que si no tenía Algo más Para dormirme Eso era siempre Es decir Estaba Once de la mañana Dos de la tarde Nueve de la noche Y te decía ¿Y por qué No te dormí? Era Que pasaras Totalmente dormido Entonces Si lo pensé En un momento Creí Que la estrategia Misma Era Que te fueras Muriendo Gotita A gotita Por cómo Estaban Como yo estaba Viendo El ambiente De esos primeros días Que cualquiera Creería ¿No? Que si ya Bueno Te han recetado 90 días De investigación Los interrogatorios Van a ser De temas De investigación Pero no Es que rayaban En lo absurdo Si había cosas Obviamente Que te ponían Digamos En riesgo Cuando Cuando te decían Queremos que nos informes Cuáles son las casas De los jóvenes Que te rodean Me comienzan Me comienzan a preguntar Por aún Y entonces Yo explicaba Que yo las casas Yo no las conozco Cada quien vive en su casa Ustedes tienen la dirección Ahí están los chavalos Es decir Es público Hemos hecho Hemos hecho cosas Públicas Entonces me preguntaban Incesantemente El tema Del financiamiento Entonces yo le dije ¿Cuántas veces No les voy a explicar Que no se nos ha financiado? Entonces No En ningún momento Nosotros Hemos estado Haciendo algo Como jóvenes En Nicaragua Dentro de la estrategia Que ustedes Se han trazado Que ser operadores De Estados Unidos Mercenario Como mercenario Etcétera Y al final Monigotes O los peones Del imperio Como ellos lo tildan Entonces Siempre Dejen en claro Que ese tema No vi Y lo otro Era que les parecía Difícil El tema De nosotros De no contar Asesoría De gobiernos Intervencionistas Y entonces De cuando yo he visto Voluntar De un gobierno De apoyarte Para una organización Joven Si muchas veces Hasta conflictos Entre las mismas Organizaciones Dentro de la política Vía Que ahora Para que alguien Te viniese a asesorar Entonces Al final de cuenta Era también insistente La pregunta ¿Te querés suicidar? Y después de la pregunta Que vos veías Que tal vez Ibas a encontrar Una palabra de aliento Que ibas a encontrar Un consejo bíblico Venía como No te has dado cuenta Deberías Que vos Le destruiste En la vida A tu padre Tu padre Está en el desempleo Por lo que vos hiciste No ves que tu madre Ahora quedó sola Ni ha venido Al portón A verte Aquí no viene A preguntar nadie Por vos No ves que por eso No tenés Las pastillas Del estómago Bueno yo tengo Problemas de reflujo No te podemos dar Medicamentos para reflujo Porque tu madre No ha venido A presentarnos No tenés abogados Nadie habla por vos Esos periodistas Que te pagaban Por las entrevistas Ni te mencionan Los programas Me dicen Los comienzan a hacer Con los jefes ¿Cuáles son los jefes? Aquellos que no te tomaron En cuenta Porque lo que vos fuiste Es un tonto útil Ahora esos periodistas Le están dando cancha A tu jefe Que son los que se corrieron Vos no Vos te quedaste Y te jodiste Entonces Una lógica De desmoralizarte De desmoralizarte Y hacerte sentir pequeño Quebrarte Por fuera y por dentro Era una estrategia Y fue trazada Una estrategia Deliberada De intentarnos Quebrar mentalmente Anímicamente Físicamente Y emocionalmente Porque el tema De las familias Claro Yo lo comprendo Tres meses después Tres meses después Les puedo dar un tutorial ¿Cómo responderle? Porque Tres meses después Les dejaba ir yo Una Una cascarita De banano Y en ese Y en ese Y en ese momento Cuando yo Les hacía Tal vez un comentario Familiar Lo primero Lo primero Que me decían En ese comentario En ese comentario familiar Inmediatamente ¿Ves? Por eso Es que estás aquí ¿Ves? Es que Es que mi papá Me le quitaron Me le dañaron Ustedes Me le perjudicaron Su empleo Etcétera Su cuenta de ingreso Entonces me decía ¿Ves? ¿Por qué? Porque fuiste tonto útil Al final de cuentas Vos le dabas La chinita Para que en eso Ellos fueran Calando Claro A tal punto Que con toda confianza Y respeto Porque no estoy autorizado A decir Eso A las personas Que ya estaban casadas Recuerdo muchas veces Que les dijeron Cuando salgas Tu mujer Va a estar con otro hombre ¿Quién te va a esperar Después de 30 años? Ya te puedes imaginar La bajeza Con la que iban a actuar Obsceno Realmente obsceno Ahora Lester Cuando hablaban A ver Yo sé que la estrategia Era esa Pero En ese afán De querer quebrarlos Y todo Vos decías Cuando pensabas En eso Cuando ya quedabas solo Después de esa tortura Psicológica y emocional ¿Qué pensabas? ¿Qué te pasabas por la mente? ¿Llegó en algún momento A hacerte mella Como mencionabas En algún momento Esa 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 Intención de ellos De De hacerte sentir nada Mira Perdón Cuando a mí me dicen Que mi madre No está en el portón Que no está preguntando Por mí Me reí En su cara Pero yo sabía Quién era mi madre Posiblemente No dimensionaba Lo que estaba dispuesto a hacer En un contexto como este Pero yo sabía Quién era mi madre Entonces me reí Cuando me dijeron Nadie está preguntando Por vos No me esperaba Que todo el mundo Hablara de mí Pero sí En un momento Yo les dije Que lo principal Era la familia O sea Que la familia Estuviera ahí Ya era Ya era una ganancia Lo que sí Lo que sí Te puedo decir Que me hizo media Por la insistencia Fue el tema De los asesinados Eso sí Llegaste en algún momento Entonces A sentir que eras responsable Llegué un momento A decir Dios mío Y si en realidad Fue así Si vos desataste La furia de Ortega Yo es Si en realidad Este tipo Hizo y ha hecho Tanto daño Por lo que yo hice Perdóname Porque Nunca Nunca Pensé hacerlo Para causarle daño A Nicaragua Nunca Es más No pensé hacerlo Y has dicho En varias ocasiones Que fui espontáneo Entonces Y en ese Ahora Estoy valorando El acontecimiento Cinco años después Pero ahora me lo pregunto Puntás No me arrepiento De haberlo hecho Como se los dije En ese momento No me arrepiento De haberlo hecho Lo estaba diciendo Del otro lado De la mesita Porque en esos cuartitos Que tenían mal olor Por cierto Estaban totalmente sellados Y supuestamente Un traga aire O algo así Respirado Entonces solo nos acompañaba Una mesita En medio De las dos sillas Nunca me quitaron Bridas Hacia atrás Nunca Habían interrogatorios Que duraban Dos horas Y entonces yo estaba Como el garrobo Intentando moverme Y por el problema De la pierna Les decía Que me iba a levantar Un momento Estoy suave No te podés levantar Era demasiado peligroso Hasta que yo te diga Era demasiado peligroso Era altamente peligroso Cuando yo levanto la cabeza Y no permito Ya que Porque Si no bajaba la cabeza Te enterraba la uña Casi Para que bajara la cabeza Habían unos oficiales Que eran la excepción Pero había un otro Que se la tomaban Muy a pecho El tema de joder Resulta Que después De la condena Después del show Y del juicio Con sentencia Anunciada Trece años De trece años Y hombre Yo dije Ya estamos Ya estamos En lo que estamos Dice la nave Para que voy a bajarla En la cabeza Porque Te pedían Que te comportaras Como que si estabas Dentro de un proceso De investigación Hasta el último día A tal punto Que vos no podías Interactuar Con la celda del frente Imagínate Que uno de los testigos Que se presentó Te voy a contar Un episodio Y nunca Yo no he escuchado Entrevistas De ese tipo Y voy a darle La primicia Pues Disculpe Que este Te tapudo Estamos en el pasillo De los varones Donde únicamente También Una estrategia Deliberada De dañar Perjudicar Habían colocado En la celda Número uno A la comandante Revolucionaria Guerrillera Dora María Tellez Ella estaba En la celda uno Y el resto De varones Estábamos Divididos En las otras celdas Era la única mujer Y O sea En la celda De los varones La única mujer En el custodio En el salón De hombre En el pasillo Perdón La única mujer Y llega Luis Sin Descaro Algún Perdón Con descaro Absoluto Sin vergüenza Alguna Y además De un sinvergüenza Uno de los testigos Que había estado En los casos Puede ser cuidadoso Pero esta es la palabra No un poco más mediáticos Que era El especialista En crímenes informáticos Una persona Que no sabe Ni dónde está Porque Asegúrenme ustedes Si hay algo De De capacidad O de conocimiento Alguien que dice Que Encontraron Que La página En Facebook Que responde A mi nombre Era administrada Por mí Única y exclusivamente Porque Ahí detallaba El nombre De mi mamá Y de mi papá Desde cuando Facebook Decía yo Pide el nombre De tu mamá Y la supuesta Que dice ser jueza Lo aceptó Entonces Él después de haber Participado en testimonios Tan absurdos como eso Que se limitó A leer la hoja En blanco La cuartilla Que tenía allí Porque la fiscal Creo que vamos a andar Un poco de eso Pero la fiscal Parecía ser la jueza Y la jueza Parecía ser una turba De la juventud sandinista Y ambas eran militantes Y prácticamente El sindicato Trabajadores De la corte Y todo el parapardaje judicial El testigo Llega A hacernos requisa Como era habitual Hacerlas A cualquier hora Del día Incluyendo la noche Y él acostumbraba A llegar Por las noches Cuando estaba de turno Llega Y comienza a sacar Las celdas Todo el mundo El pasillo Los que estaban Si eran dos En ese momento Dos Por cada celda Y entonces recuerdo Que te sacaban Te ponían a la orilla De la pared Manos arriba Y que te quitaras Hasta las chinelas Porque las tenían Que revisar Te quitaban El uniforme Revisaban Y en uno De esos momentos Te piden El nombre Descaradamente Me mencionaban Los primeros Dos nombres Y yo tenía Que dar Mis dos apellidos Y entonces En uno De esos momentos Freddy Navas Líder del movimiento Campesino También Cercano Muy querido Por mí Como a todos Les aprendí A querer Sale Está con Miguel Mora En la misma celda Y le dicen Ellos estaban En la tres Yo estoy en la cuatro Yo voy a seguir Después de eso Entonces vienen Y le dicen A ver Freddy Freddy Y no contesta Está vienes a la pared Freddy No contesta Que te estoy hablando Le dice El custodio Y el otro Porque llegaban También con un consorte Entonces viene Y le dice Freddy Responde Sus apellidos Navas El siguiente Fabricador De pruebas Falsas Le dice Freddy Y vuelte Entonces le toca A Miguel Mora Miguel de Los Ángeles No responde Miguel de Los Ángeles Y no responde Y entonces vuelve Nuevamente el tipo Confrontado Y dice Miguel de Los Ángeles Falso Inventor Mentiroso Aquí te voy a enseñar Lo que es ser custodio Le dice De ya presos Condenados Le dice Miguel Porque imaginate Vos Después de ir a Atestiguar Contra nosotros Falsedades Venir a darte luz Y sacarnos al pasillo ¿Cómo respondería Alguien que no tenga Los principios Que uno tiene? Estás teniendo A la persona Que está Condenándote A una vida A desgraciarte La vida Ahí Entonces responde Miki Mora Barberena Y entonces Y eso hace Que el tipo Ya no vuelva A sacar a nadie Ya no se volvió A aparecer Pero hasta ese punto Estaban tan desubicados De lo que estaban haciendo Un día Te trataban De una manera Y al siguiente día Era todo distinto Ahora Trece años Cuando Te das cuenta De que son trece años A los que te han Condenado A prisión ¿Te pasó por la cabeza Que efectivamente Eso iba a ocurrir? ¿Ibas a estar trece años De tu vida Encerrado? Mira En un primer momento Lo que yo consideré Que lo que estaban Lo que estaban dictando En ese momento Era papel higiénico Era papel higiénico Por esa razón política Pero ya cuando avanzaban Los días Y los meses Yo decía Dios mío No te la tomes Tan en serio No te la tomes Tan en serio Porque al final De cuenta Lo que yo estaba Valorando Con el comportamiento Es que Luis Estábamos Directamente Controlados Por la disposición De dos personas En nosotros No se cumplió Nunca Normas Reglas Leyes O cumplió El código Normal Nunca hubo Normalidad En nuestro trato Entonces Todo era A discreción Del temperamento Que la pareja Se levantara Ese día Y un momento Llega Uno de los custodios Y me dice Yo los trato Bien y con respeto Me dice Fue Fue de verdad Admirable Que un día Me regaló Un poquito más De gallopinto Pero imagínate Lo admiro por eso Porque se tomó El riesgo De ir a tomar Un poco más De gallopinto Y dármelo Y me dice Yo a ustedes Los respeto Porque en realidad Ustedes Son inocentes Aquí estoy Obligado Yo estoy En un lugar En ese momento Donde no había Donde Estamos en la En la de castigo Hay cámara Pero él se arrima La ventanilla Como que si me va A dar la comida Y eso es donde Me logra Susurrar Eso Yo aquí estoy Obligado Pero el día De mañana Que a mí me den La orden De golpearlos O de matarlos Yo lo voy a hacer Wow Y me quedo yo Para atrás Y yo dije Bueno Y yo creía Que este era Uno de los De los más Humanos Pero eso Eso me dio en la cara Una bofetada Para comprender Que lo que estábamos Era Autómatas Pero Pero Y salté De esto Para 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 valorar Que es exactamente El 8 de febrero Por la mañana Que me llaman La atención Yo me voy a dormir El 8 de febrero Ahorita Del 2023 Hace un mes Y la semana El último día Yo me voy a dormir Molesto Conmigo mismo Porque me encuentran Deseándole Feliz cumpleaños A uno de los Seminaristas Que exactamente Ese día está De cumpleaños Y yo estoy Gritando Para que me Escuchara Ya había sido Yo trasladado Al pasillo Donde estaban Los sacerdotes Al que le llamábamos El seminario Y le grito Feliz cumpleaños Y entonces Recuerdo Que me llaman La atención Y me dice La custodia Mira Me dice Lo voy a decir A la jefa Para que te cambie De celda Y te mande A la de castigo Porque esa era Más grande Solo que era sellada Las de castigo Son más pequeñas E igual de selladas Para que te mande Me dice A la de castigo Y acordate Donde dice Que son 3 Son 13 Lo que va a pasar Aquí Para que no se te olvide La regla La ponemos nosotros Me fui a acostar Tan molesto Porque yo dije Mañana 9 de febrero Esta señora Va a venir por la mañana Decirme Que agarre mis cosas Y me mueva a celda De castigo Y a ver lo que pasó Al día siguiente Y al día siguiente Me están levantando Bueno Esa noche Me están levantando Pero era para tomar Un avión Entonces Me movieron de celda Me mandaron Para Estados Unidos Imagínate Si Ahora No puedo perder de vista El tema relacionado Con Con el El hecho De que si Había gente Que simpatizaba Con ustedes Más allá De lo que me acabas De contar Del tipo Este que te dijo El día que me digan Que los mate O que los Que lo golpeé Lo voy a hacer Si había gente Que si Por debajo Le decía cosas Porque ustedes Porque ustedes al final Si tenían algún tipo De contacto Con el exterior Manejaban algunas cositas Que les decían Los mismos guardas Había gente Que les decía Yo estoy aquí Y simpatizo Con lo que han hecho Había gente De verdad Ahí en el En el chipote Que Ustedes decían Hay esperanza Esto puede cambiar Mira Lo que Más me preocupaba Pero a la vez Yo lo sentía Como de ganancia El espacio Era que En su mayoría Eran jóvenes Los custodios Pasó un acontecimiento Con uno de ellos Un día Uno que iba a abrir La celda Y dijo que me iba A cortar los testículos Una amenaza Nada más Y después No lo volví a ver Después de esa amenaza Pero luego Llegaron más jóvenes Y cuando Una noche Que no podía dormir El dolor en la pierna Viene y se detiene En la puerta Uno de los tantos jóvenes Que pisaban Y me dice ¿Cómo te sentís Alemán? Muy mal ¿No te han pasado Al médico? No Bueno Vos sabes Me dice Que esas son las reglas Nosotros no podemos Hacer más Hombre Le digo Pero Yo te quiero decir algo Ajá Me dice Si tenés La oportunidad De estudiar Estudia Esto Le digo No es vida Para vos Porque te he visto Que vienen Reclamando Vienen Trasnochados Vienen mal comidos Y mal pagados Y vos Y vos Siendo joven No No es esto Tu vida Pero es que No tenemos Trabajo Allá afuera No tenemos Trabajo Allá afuera Yo siempre He querido Ser enfermero Ale Y le comienzo A dar consejos De la universidad Mirarle Pero es que Puedes estudiar esto Y se va La noche Se va avanzando La noche Y el tipo Está muy atento Cuando lo primero Que me dicen Imagínate Estas palabras Que les voy a compartir Y será que En la universidad Me van a dar Más De 1900 Córdobas El salario De él Y yo Recuerdo haberle preguntado Yo sé que no me vas A decirle Pero No me asegures Que eso es lo que ganas Aquí Me dice Es eso Lo que me queda Al ley Ok Definitivamente Como enfermero Si vas a ganar Más que eso Creería yo Entonces Les cuento Una anécdota Que espero Que no nos tomen Represorio con él Comiencé a ver Que un día Aquel que se mostraba Solidario En el hecho de Imagínense como yo mido La solidaridad de ellos Preguntarte Cómo estás Imagínense Cómo será Otro Cómo está Y por la tarde Decían Muchachos Si notan algo En mí raro Es porque ya Me llamaron la atención Y me van a sancionar Claro El siguiente día Ese tipo Llegaba pegando gritos Un día Uno comenzó A gritar Que Gedían Todo Todo Todas las celdas Que llega Berrinche aquí Un teno Blanco Y al día anterior Hasta Bendiciones Estaba dando Ese nivel De persecución Y hostigamiento Que también tienen Y de vigilancia Insoportable Todos tenían Prohibido Darnos la hora El que diera La hora Estaba interactuando Y obviamente Quiero decirte algo El teléfono Les quitan Los teléfonos Y los revisan Se los quedan Y les montan Revisión Yo nunca Hice nexos Con ningún Ninguna De los oficiales Pues les veía Con respeto Y en un momento Aquel que perdía La línea Del respeto También se lo decía Me estoy ofendiendo Aunque uno Te mandaban a callar Te mandaban A dormir Entonces Pero si pude ver Otro rostro De la institución Aquel Amedrentado Aquel Obligado Aquel perseguido Como te lo puedo decir Y vuelvo a darles Otra anécdota 7 de noviembre Si mal no recuerdo Y me disculpan De 2021 Aquello era un caos Todos tenían que ir a votar Lo más pronto posible A la farsa electoral Pero bueno Cuando Tocan los Interrogatorios Ellos me muestran El dedo En el pasillo Que habían menos cámaras Y me dice uno de ellos Si no estuviera manchado No me gano Los arroz Y los frijoles Y le digo Oficial Lo entiendo No se preocupe Lo entiendo Salgo el interrogatorio Aquel día avanzó No vi algarabía La alegría Del triunfo No tuvo lugar Dentro de las celdas Del chipolta No Que raro Que raro Que raro Porque entiendo Que todo el país afuera De esa masiva ola De seguidores de Ortega Estaban celebrados El tsunami De votos Que había Según el señor Y la señora No se veía reflejado Dentro de los pasivos Y celdas Del chipolta Pero dentro de la celda Los que ocupábamos Uniforme azul Completo Teníamos honor Ese día Recuerdo Haberle dicho Estaba compartiendo celda Con Roger Reyes Ya para ese momento Abogado Y le digo Hombre Misión cumplida Misión cumplida Dimos la batalla En lo mínimo Este es el resultado Y vamos a escuchar Lo que ya sabemos El siguiente El mañana 8 de noviembre Va a ser igual que hoy Sigue alguien Usurpando la CIA Que no le corresponde Todo cambia La siguiente El siguiente capítulo De las elecciones municipales La misma persona Me muestra el dedo Y le dice Oficial Y su voto No ha ido Y ya estábamos hablando Hace el medio Ahora ya no importa ir Ya no importa ir Entonces se le va Así que todo está consumado Y allá todo estaba dicho Entonces Ese nivel De confianza Fue muy imposible Verlo en todo Claro Porque cumplieron Sus funciones Quiero decirlo Dentro de Dentro de los pasillos Cumplieron sus funciones En medio de las arbitrariedades Que cometieron Tanto los que estaban De responsables Como los que estaban De custodia Cumplían su función Entonces Al final Yo encuentro otra cara Y lo primero Que me decían En una entrevista Interrobatorio Cuando salgas Vas a decir Que te torturaron Bueno Si me torturan Yo lo voy a decir Pero si me tratan bien También lo voy a decir Yo no voy a salir engañando No Así como en el 2018 Ah es que yo no viví Ese capítulo Para eso están Las víctimas De ese momento Que lo han descrito Pero ya Este capítulo Me corresponde a mí Y lo que yo ve aquí Es lo que yo voy a decir Pero es que vas a salir hablando Allá me dice Y ahí es donde salen Algunos de los periodistas Y ahí Y obviamente No te podías escapar Entonces Me dice Ahí te va a llamar Me dice Luis Galeano Para preguntarte Te torturaron Aquí estamos Aquí estamos Y todavía la pregunta No llega Por si acá El oficial Nos está viendo Entonces Y definitivamente Luis El periodismo independiente Y la resistencia El periodismo Uno Que le da Información A aquellos que están En contra Dentro de las mazmorras Porque Recuerdo Que algunos En esos momentos De lucidez Estaba escuchando La corporación Porque también Aprovecho Para honrar Esos 58 años De la emisora Estaba Estaba viendo Luis Galeano Vi a Carlos Fernández Pero cuando ya le preguntaba Yo ¿Y qué dicen? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos van a liberar? Yo no les puedo decir Entonces ¿Para qué los vele? Si no me va a venir a contar Entonces Pero al final Si hay atención A lo que se dice En los medios independientes Ahora Lester ¿Tenés idea? Yo sé que es muy difícil Hacer un conteo Específico Y detallado ¿Cuántos interrogatorios Tuviste al final? No, no, no Los tengo ¿Cuántos son? 28 interrogadores Pero por todos los interrogatorios Que te hicieron ¿Cuántos fueron? Bueno Estamos hablando 28 interrogadores 28 interrogadores En 16 meses Ok Dentro de los primeros 3 meses Hagan ustedes la idea Que eran 4 al día Luego pasamos a 3 Luego volvimos a 2 Perdón Luego regresamos a 4 Por un breve momento Como 15 días Nos He pasado los juicios Supuestos juicios Y luego regresamos A una modalidad De 1 Hasta 16 meses Después de los 16 meses Ya nadie nos va a sacar Y las preguntas Eran las mismas Mira O sea Los 28 interrogadores Preguntaban lo mismo Daban vuelta alrededor De lo mismo Cometían las mismas torpezas Porque me dicen Que eran bien torpes También las preguntas Eran cuestiones Absurdas Y torpes Y inverosímiles Mira Yo creía Que la información Ya estaba dada Yo creía Que ya estaban Los dossiers Los expedientes La fotografía Que yo iba Nada más A confirmar O a negar Absolutamente Falso No era así Estaban apenas Construyendo el muñeco Es decir La pregunta Era Y vos donde naciste Ok Ya después que le dabas El nacimiento Entonces Y por qué vos Estabas Siendo capacitado Por los Estados Unidos Y ya comenzaba La novela A permear Que si se la creen La viven Se la creen La viven A tal punto Que obviamente Ahí te voy a pasar La fotografía Porque la tengo La recuperé De los 10 años Tengo 10 años En ese momento Estoy en el portón Principal Podemos decirlo Del parque temático De Disney Y esa fotografía A ellos Estaban Convencidos De que era el inicio De la preparación Con Estados Unidos O sea Disneyland ya Fue que te llevaron Para iniciar El inicio De la capacitación De la capacitación De tu adiestramiento El tema de la CIA Bueno Porque yo Yo soy un pelele Mickey Mouse Era uno de los entrenadores Entonces Ahí Imagínate el campo De concentración Que significa Disney Para la capacitación Y lo otro Era Estados Unidos Dios me había preparado Entrenamiento militar De seguridad De bloqueo De redes Wow Financiamiento Y estrategia política Internacional Y agregarle La soretita Al pastel Los obispos Me capacitaron Para la política Nacional O sea Fueron los obispos Los que te entrenaron Y te pulieron De los obispos Ya ellos te pulieron Cuando Estados Unidos En el 2018 Le dicen Aquí está Está listo Ahora les toca a ustedes Aquí está Esa es la idea Y te mencionaron Obispos Específicamente ¿Quiénes eran los obispos Que te han dado Específicamente Que es Gracias A El cardenal Vinencia Leopoldo Imagínate El cardenal Brenes El cardenal Brenes Que yo estoy en el diálogo Que monseñor Silvio Báez Es quien me elabora El discurso Me da el coaching De expresión De oratoria Y va A preparar El texto Como que si era La proclama de independencia De Estados Unidos El ideólogo El texto Y monseñor Rolando Es el que se encarga Del lenguaje corporal Y la quinesia Obvio Yo te lo estoy diciendo En el lenguaje técnico Correcto Pero ellos me lo dijeron A la chavacanada El cardenal Me dice El que te pone allí Es Silvio El que te da el papel Y es Rolando Me dice El que te hace levantar Increíble Te lo tenían bien guardado Me lo tenía reservado Según ellos Pero aquí Aquí viene algo Aquí viene algo Que es de preocuparse Porque es exactamente Cuando se da la captura Cobarde De los Sacerdotes Seminaristas Y el nuestro obispo Rolando Que vuelven a retomar El tema De los interrogatorios Con la iglesia Que me sacaban Y nada más Estaban sacando Para hablar de la iglesia Y yo Les dije Necesariamente Que la iglesia Había cumplido su rol Y sigue cumpliendo su rol Estar al lado de la verdad Y al lado del pueblo Pero que yo nunca Les vi Intentando convencer Políticamente Y en estrategia A una organización De oposición En absoluto Increíble Increíble lo absurdo Y lo ridículo A lo que llegaron Lester Ah bueno Pero disculpadme Yo sé que estamos robando Y disculpen ustedes La gente está conectada Ahí estamos Ahí estamos A tal punto Que en uno de los interrogatorios Yo ya les tengo medido Digamos el comportamiento Y me sacan Supuestamente Para preguntarme De la pierna Y le digo El interrogador Disculpenme Pero ignorante No soy Vamos al grano Que encontraron Que deba responderles Bueno Me dice Es que no dejas De ser vos Siempre adelantado Ok Queremos Me dice Que nos confirmes Cuanto dinero recibiste De parte del gobierno Del Salvador Del Salvador Y yo A ver Otra novela Dios mío Porque me dice Encontramos Con nuestro servicio De inteligencia Tu segundo grado De afinidad Con sanguínea Perdón Segundo grado Con sanguínea Vinculado Al presidente El Salvador Nayib Bukele O sea Vos sos familiar De Nayib Bukele Según ellos Yo estoy Con las bridas Mascarilla Y recuerdo que Quito las manos Me acerco las manos A la cara Con esta Y me guiño La mascarilla Y le digo Oficial No crea usted Que en la barba Nos parecemos Que ridículo Entonces me dice No seas payaso No pues el payaso No le digo Pero que usted Es el que está Comitiendo una ridiculez Porque me dice Necesitamos saber Cuanto dinero Y cuáles son Las estrategias Que el Salvador Te proporcionó Increíble El nivel de absurdo Solo para que Para que midamos Un poco Claro Claro Lo que nos contagia Es también El nivel de absurdo La ignorancia Y la estupidez Que cometían Ahora Hablaste de las celdas Hablaste de lo que Pasaba ahí dentro Pero quiero ir a una parte Que el pueblo Creo que tiene Una necesidad De escucharte En ese sentido Ortega Encerró A todos Ustedes Que tienen Una visión Distinta De cómo Llevar el país La lucha Porque estábamos En un lugar Otro estaba En otro lugar Estabas aquí En la alianza Cívica El otro estaba En la UNAP El otro estaba En el movimiento Campesino El otro era empresario A todos Nos encerró En un mismo lugar En un mismo local Sirvió esto Lester Para que ustedes Se conocieran más Y eso es lógico Porque intercambiaron Puntos Ahí Vos con Medardo Vos con Peraza Vos con Con Félix Vos con Cada uno de ellos Los que pudieron Intercambiarse ¿Crees vos que Al salir Ahora Hay un espíritu De unidad Claro De lo que se debía hacer Yo creo Que todavía No Yo creo Que todavía Lo he podido captar De alguna manera Pero quiero escucharte Quiero escuchar Al extra alemán Hay posibilidad De que esas personas Que todavía Están en disposición De seguir luchando Los que no quieren hacerlo Tienen todo el derecho De hacer Lo que mejor les parezca Pero los que quieren Seguir luchando Por Nicaragua Tienen claro La visión De que si no hay unidad Ortega Va a seguir haciendo Lo que le plazca Y lo que le parezca Entrada Hubiese sido Hubiese sido Más provechoso Que era Como siempre Me lo creí Que iba Para un solo galerón Donde estuviéramos Todos Hubiese sido Más provechoso Para Que no hubiese Entonces La enorme Interrupción Que no podías Hablar más Que con el que Estaba en la celda Pero definitivamente En las celdas Compartí Pensamientos Y lógicas Visiones Con personas Que no estábamos Ni en la misma organización Ni mucho menos En la misma acera Pero definitivamente Luis Encontré Que se nos Que agotamos Un primer Espacio Que antes No lo hicimos Fue un error El contexto Tampoco lo permitió Pero se agotó Y era el conocernos Por primera vez Yo escuché De la manera Más sincera Y escucharon De mí De la manera Más sincera Cuál era La lógica De nuestro objetivo Ante una salida Cívica Pacífica Y ordenada De la crisis Se agotó Esa primera etapa Y exactamente Nuestra reflexión Con lo que Compartíamos Zelda Era uno Que ya nos Estábamos viendo Quitándonos La camisa Y quitándonos El sombrero Que cargas Ya nos estábamos Viendo así Pero la otra Lógica era La coincidencia Que había En superar La etapa Que ya nos Conocimos Y estar Dispuesto A trabajar Por una Unidad Que iba a tomar El tiempo Que iba a tomar Para que sea Operativa Y que la organización Sea sólida Y se agotó Esa etapa Se logró Limar Asperezas Con quien estuve Pudieron escuchar De mí En realidad Lo que yo pensaba Pude contestar Algunos supuestos E hipótesis Que se hacían Y después Cuando me conocían Y me decían Estaba equivocado De vos Perdonaba Esa etapa Se logró Es decir Que hoy Te podría decir Con un rotundo Si Ya estamos listos Para formarte El espacio Donde todos Podamos Converger O la mayoría Porque al final De cuentas Siempre Me hago Un poquito Para atrás Y vamos a hablar Como que si Estuviéramos ya En el escenario De esa construcción De una plataforma Donde la mayoría Se sume Y todos coincidimos De que para sumarnos Todos Lo que hay que valorar Es cuáles son Los puntos de coincidencia Porque le dimos Tanta importancia Y relevancia A los puntos Que no coincidíamos Y no avanzamos En los que si Coincidíamos Lo que si pude Captar Es que Si estaban Conscientes Entonces De que El joven Debía estar Pues yo les dije No es con descendencia Solo escúchenlos Si porque hubo Un momento En que el autismo Estuvo presente Y haciéndolos A ustedes a un lado Pero cerraron puertas Completamente Fuertísimo Entonces Creo que Si encontré Entonces Yo te puedo decir Con los que Compartir Celda Existe Hasta el día De hoy Una voluntad De que Hay que coincidir En un solo espacio Bajo los puntos De coincidencia Porque Los que nos abrazan Más que Más que Donde no nos Encontramos Al final de Cuenta Yo te digo Exactamente La estrategia De incomunicarnos Era para que No saldríamos Avanzaditos Es como que Todavía nos tomó Tiempo Y eso es lo que Te diría En este momento No fue suficiente El tiempo Para poder Compartir Entre todos Pero si hubo Una conversación Tres días Antes Del 9 de febrero Con varios Que por un momento Me llamó la atención Y todos dijimos Esta Esta Como todas Las pláticas Ya están grabadas Como había micrófono Y cámaras Ya están grabadas Pero nos dejaron Solos Después de los medicamentos Eso era Anormal Pero te estoy hablando Por más de Más de una hora Calculo Y como siempre Por instinto Lo hago Salgo a ver En la En la puerta En la que ya estaba Que era donde estaban Los sacerdotes Habían Totalmente selladas Pero en la En la puerta Habían unas Unas aberturas Además De la gavetita Entonces salgo a ver A las aberturas Y entonces No hay nadie Entonces se arriman A la puerta Estaba Ocarrene Vargas Medardo Del otro lado Estaba Juan Lorenzo Holman Estaba Peraza Estaba Félix Del otro lado Estaba Juan Sebastián Roger Álvaro De esos Te puedo decir Conmigo estaba Irvin Larios Y ya De Los Ángeles Para Juan Con eso Si te puedo decir Que tuvimos una plática Exactamente Esos tres días Que yo les estaba Invitando A que si otro día Nos dejaban solos Íbamos a reflexionar Sobre el rol De los partidos políticos En esa nueva propuesta Que en algún momento Se iba a dar En algún momento Íbamos a salir En algún momento Íbamos a reconocer También aquellos Que no fueron detenidos Y que se quedaron Haciendo algo Porque siempre Estuvimos claros Y aquí lo quiero decir Que íbamos a encontrar Un país Con nuevos actores políticos Y posiblemente Con nuevas organizaciones Y a eso no A ver Que el que quería seguir Como lo has dicho Iba a seguir Y aquellos que se iban A detener A apartar También Con todo el respeto También A aceptar su voluntad Pero que debíamos Estar claros Que el panorama Iba a ser otro Porque estamos Ante un contexto Incierto En este momento Donde te puedo decir Que cuál fue El punto de coincidencia De esa plática Bueno La primera tarea De todos nosotros Es reorganizarnos Y ver Hacer el conteo Cuáles son las bajas Quién se aparta Y quién se queda A estas alturas Cómo valoras eso Ya fuera O sea Ya está fuera Eso que hablaron Tres días antes Del 9 de febrero Ahora que está fuera Qué puedes captar Qué puedes percibir ¿Es posible O no es posible? Sí Creo que Es posible Se está buscando Exactamente un espacio En el que podamos Coincidir Lo que estuvimos En ese contexto Porque En el vuelo Habían distintas realidades Perdón Estamos hablando De lo que estábamos En dirección de auxilio judicial Lo que estaban En la modelo Lo que estaban En los centros De detención A nivel nacional Son distintas realidades Distintas realidades Sí Pero lo que estábamos En dirección de auxilio judicial Dijimos Aquí lo que nos conviene Es Imagínate que yo lo veía Imposible En un corto plazo Antes del 9 de febrero Sí Imposible Que en un mismo local Estemos todos Eso es lo que yo dije La realidad es otra Entonces Los pasos Que yo he encontrado Y la voluntad Es poder Coincidir En un solo espacio Y valorar Y agotar La primera etapa En qué Nos podríamos Poner De acuerdo Porque Que sí te voy A garantizar Que todos Estamos conscientes De la necesidad De la unidad Sin que esta sea Empantanada Por la burocracia Ojalá hay que sea así Lester Porque la verdad Es que la situación Que vivimos Antes de que ustedes Fueran secuestrados Aquel pleito De De Ciudadanos por la libertad Lo que dijo La señora Monterrey Que descalificaba A los otros De los otros También descalificando A ciudadanos por la libertad Es decir Esa confrontación Que se vuelva a dar Yo 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 Terminaría de creer Que no entendemos Aún Cuando nos ha costado Muchísimo Y cuando nos ha costado Porque a ustedes Nos han dolido En el secuestro Y nos ha dolido Lo que les ha pasado Y sería Más doloroso Que salgamos En el mismo plan Tirándonos piedras Y tirándonos Y además Descalificándonos Unos a los otros Ojalá y que se pueda Alcanzar Ese punto Porque la gente Lo necesita Pero no quiero Terminar la entrevista Sin preguntarte Por lo que ha dicho Humberto Ortega Porque tiene que ver Con lo que estamos hablando Casualmente Con el tema De la unidad Propone él Y yo siento Que Humberto Ortega Está siendo el mensajero De Daniel Ortega Después del encuentro Que tuvieron En diciembre El año pasado Que Quiere que lo aguanten Hasta el 2026 Que la oposición No está lista Para participar Que se le dé vuelta La página Del 2018 Con el destierro De ustedes Que ojalá Que se libere Monseñor Álvarez Porque eso Le daría un poco Más de espacio Y que la impunidad Debe reinar Porque en el país Pues ya No podemos seguir En este estilo Y si no es eso Es el caos Si no aceptan Lo que mi hermano quiere Y lo que yo les estoy Transmitiendo Que es lo que él quiere Es el caos ¿Qué piensas de eso? Bueno Lo primero Es que nosotros Como jóvenes Estamos hablando Con todos Esos actores políticos De realidades En Nicaragua ¿Verdad? Quienes permanecieron Hasta Antes de nuestra Y quienes Luego permanecieron Hasta meses Ya después Nosotros Detenidos Y te voy a hablar Por casa Un primer plano Para luego caer En el tema De Humberto Nosotros tenemos La decisión Y la voluntad Y nuestros mayores esfuerzos En este momento Hoy Están concentrados En buscar Cercanías Entre los jóvenes Que deseen Organizarse O reorganizarse Para presentarle Una alternativa real A este país Alcanzable Desde la visión Joven Y ante eso Yo quiero conectarte También nuestra disposición Como individuo Personalmente la tengo Y de manera Organizacional En este caso Por aún De hablar con todos Que por primera vez Pues entonces Nos den la oportunidad De escucharnos Al final Siempre Siempre Las hipótesis Los supuestos La conspiración Alrededor de una organización Siempre ha permanecido Y creo que Era el contexto De la desconfianza misma Y ahí ganó Ortega Todo el tiempo Y ahí Ortega sentado Viendo todo el mundo Que desconfiaba de sí mismo Porque todo el mundo Ahora resulta Que fuiste infiltrado Si no caíste preso Hay que superar también Esa etapa Porque definitivamente Todos estábamos Dentro del radar Eso es inigual Si caíste o no preso Vas a ser infiltrado Absurdo Hasta pensarlo Valorando eso Y uno de los mayores Impulsos Es lo que yo te decía El viernes Yo encuentro en el señor Humberto Ortega Hipótesis No tenemos nada comprobado Que es el vocero Del miedo Y del fracaso De su hermano Señor Daniel Pero lo que yo Si no le voy a permitir A Humberto Ortega Es que es el día que debemos Pasar la hoja de abril Porque No significa Que con nuestra liberación Se superó la crisis Si falta la libertad De 37 personas más Y el país Incluyendo a Monseñor Rolando Pero la de Nicaragua Señor Humberto Lo que pasa es que usted No vive La realidad De los nicaragüenses Vivir desde su Élite Nuevos ricos Después de la revolución Nunca Le podrá Al menos Acercar A la realidad Que vive una familia Nicaragüense Que hoy Está llorando todavía A su hijo O a su hija El señor Humberto Ortega Camina Bajo la excepción Como te dije Con bufando Sin bufanda De un lado Para otro Movilizándose Con todos los privilegios Lo vimos Después de haber salido Del ejército De sus coronelas No sé qué Que camina Está andará hoy Movilizándose En otra Realidad Prácticamente En la burbuja Donde su hermano Se mueve Porque por eso Es que muchas veces Daniel Ortega Ha tenido tantas incapacidades Como la que estuvo En el 2018 Porque es que nunca Ha estado cerca De la gente Y yo te traigo a colación La humilidad De un señor Silvio El domingo Que presencié Aquí con la señora Hay que estar cerca De la gente Entonces No va a venir alguien A hablar desde el altar Te insisto Con bufando Sin bufanda A hablar De esa De ese clima De impunidad Generalizada Donde tiene Tiene responsabilidad La omisión Tiene responsabilidad También Y la considero Hacer prácticamente Una recomendación De qué es Lo que el país Necesita Cuando perfectamente Sabemos que es Sacar a Daniel Ortega Que Daniel Ortega Deje el poder Eso es lo que se necesita Ya le habrá recomendado Eso a su hermano Porque hablar aquí Hasta el 2026 Que es un escenario Que puede ser El calco de Daniel Ortega Al final de cuentas En un momento Y hay que reflexionar Hombre Se volvió a repetir La estrategia de Ortega Con el 2019 Nos concentramos todos En la liberación De los presos políticos Y el tema de la democracia Que quedó Segundo, tercer, cuarto, quinto plan Cuando en realidad Era la prioridad Cuando era prioridad Pero obviamente La vida humana La democracia y la justicia La democracia y la justicia Es lo urgente Y importante En este momento Así que Así como la libertad De los presos políticos Es agotar Ese tiempo necesario En presentar Una alternativa real Que sí Y solo sí Sabemos Que es en contra Del sandinismo Porque definitivamente Eso no lleva Al país A un buen clima Ni de estabilidad Ni de desarrollo Porque ya vimos Que quienes callaron Durante estos cinco años Igual les pasó La planadora Y la guillotina En estos últimos días Ahora, ¿cómo cambiar Esa realidad De aquí al 2026? Porque mientras La situación De la correlación De fuerza No cambie Ortega llega al 2026 Bueno, la correlación De fuerza Definitivamente En la oposición En este momento Es que Grajada Descabezada Como quieran Como quieran verla El primer alcance En este corto plazo La estrategia misma Va a ser la reorganización Pero decirte Que hay una presión Real De la oposición En el país En este momento No existe Porque tenés Una sociedad Con miedo Silenciada Aterrorizada Entonces El nivel organizativo En este momento Está recayendo En el exterior Pero yo no soy Partidario De que va a ser Un gobierno Desde fuera O una estrategia O una política O una plataforma O un movimiento Desde fuera Porque entonces No tiene Realidad Política Y peso ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar eso? Entonces Definitivamente En este corto plazo Lo que nosotros Hemos estado insistiendo Es que Así como lo ha hecho Estados Unidos Así como lo ha hecho La Unión Europea Voy a separarte un poco A la oposición Si queremos Mayor presión Internacional Que pueda desencadenar Cierta apertura En Nicaragua De poder hacer Política Prácticamente Estamos viendo Lo difícil Pero El deseo es No la realidad Que esa presión Internacional Nos posibilite Una correlación De fuerza Casi cercana Para que como oposición Entonces Lo que ha organizado En el tiempo Que ha sido Y va a ser necesario Espero Pero definitivamente Es un escenario Hoy no estoy siendo Pesimista Más realista Así Después de estos Cinco años Que lleguemos Al 2026 En el trote De la reorganización De la unidad Ahí si es donde Yo te digo En este momento Yo no estoy dispuesto A eso Es decir Hasta el 2026 Que la oposición Se vaya a organizar Hasta el 2026 Sería una frente La organización Es ya Y la correlación De fuerza En un primer plano En un primer plano En este momento Se lo veo A la comunidad Internacional Para que nos ayude A superar La correlación De fuerza Porque si estamos Claro que es una salida Pacífica Cívica y ordenada No veo Que de otra manera Algo funcione Y después de Ucrania Creo que se puso De moda también Y comenzó a verse Un poco más atractivo El tema entonces De sancionar Ya lo hemos visto Y yo me cuidé tanto Antes del 2021 Yo creo que Me estás viendo raro Pero es que Antes del 2021 Me cuidé tanto Con este tema Pero después De haber estado preso Y me encajaron Que supuestamente Vine a pedir sanciones Hoy si les voy a decir Es necesario Pero fuerte Pero fuerte Porque hasta ahora Porque definitivamente Una sanción individual Hasta este momento Sigue siendo Como Y creando Un grupo De selectos Alrededor de Ortega Que le deben Mayor disciplina Por ejemplo Yo le he preguntado A la gente de acá El ejército Que está involucrado En la represión No es posible Que sancione Y el grupo De expertos de derechos humanos Concluye Que si todo el estado Estaba al servicio De Ortega Es imposible Que el ejército Estuviese distante Al margen A una omisión Y no hay sanción Más que para Julio César Aviles Otro miembro del estado mayor Uno que otro Pero para la institución Como no No hay Y además de eso Para sus finanzas Que es lo más Que es lo que más dolería No hay Al final de cuentas Estamos viendo Que ya La organización Que también Se estuvo cuidando Un poco Durante cinco años Puso los puntos Sobre la IE Este informe Ha dicho Que todo El aparataje estatal Estuvo involucrado En la En la masacre A desmedida En los encarcelamientos En la persecución A partir del 2018 Por tanto Cuando decimos Todo Es todo Porque yo encontré En la Nadia Tardencilla Una molestia Fanática De decir Cuánto daño Le han hecho Las sanciones Individuales Al país Eso es absurdo Eso es absurdo Todavía no se ha tocado En realidad Lo que sí puede Afectar al país Pero Lo que sí Nosotros también Lo hemos dicho Que la misma Comunidad Internacional Debe estar clara Que hay un aparataje Alrededor de Ortega Que ha colaborado Con él Que le ha permitido Estar allí Que no se ha tocado Y que se sigue viviendo Con recelo Mientras no se vea eso El punto sobre la IES En ese aparataje Militar Con Ortega Fiel a Ortega No hay que esperar Entonces Que Julio César Aviles Un día se levante Con la voluntad política Y golpearle la mesa A Ortega Porque si no lo ha hecho En cinco años Que posiblemente Lo va a hacer ahora Que si le susurró O no para nuestra liberación Entenderá entonces Por qué no le susurra También para la democracia Y para la liberación De Nicaragua Que al final de cuentas Es lo que se necesita Y encontrar Encontrar Como lo hemos dicho En varios momentos Que la ciudadanía Cada día Está afrontando Mayores problemas económicos La fuga de cerebro Que está Dándose ahorita En Nicaragua La mano de obra También yéndose Mano de obra joven Que al final de cuentas Ortega está llevando Al despeñadero Al país Entonces igual Si reaccionas ahorita Reaccionas después Ya el país está En un despeñadero Prácticamente el resultado Está siendo igual Cerramos la entrevista Con dos preguntas Rápidas Y respuestas rápidas Uno Que Cinco años Van a cumplirse En abril próximo De la insurrección ¿Cómo miras A la juventud hoy día? ¿Conectada? ¿Distante? ¿Miedosa? ¿Indiferente? ¿Cómo la ves? Definitivamente De admirar Veo a una juventud De admirar Una generación Que está haciendo historia E hizo historia En este momento Lo que veo Es una juventud Que ha estado Fuera de las fronteras Sin olvidar De dónde viene Y quienes están A lo interno Resistiendo Desafortunadamente Si no se ve Exactamente Esa presencia Como cualquier otro Lo diría Y desde aquí Es muy sencillo Decir ¿Por qué no hacen eso? Porque es exactamente Que si hacen Una expresión Visible De protesta Sabes que Estás en riesgo total Así que creo Que irresponsabilidad Incitar o llamar A un término de protesta Pero lo que sí he encontrado Que aún en los espacios De redes Y más claro que yo Lo tiene Ortega Las universidades Las comunidades Los barrios Las instituciones públicas La policía nacional Que ya lo pude ver Y presenciar Ahora si te hablo Con base Existe oposición Al sistema de Ortega Al sandinismo Como tal Entonces Yo he de admirar Esa juventud Que a pesar De todo Hoy me voy a revisar Las redes Y estuvieron Constante Hablando De lo que pasaba En Nicaragua Y el que se venía A cualquier latitud Del mundo Sigue hablando De Nicaragua Entonces Mientras exista eso Creería yo Que nuestro primer trabajo Que muchos se han esforzado Ustedes lo siguen haciendo Es poner el tema De Nicaragua Sobre la agenda Porque definitivamente No somos el primer Tema de discusión En ningún organismo Internacional Que ejecute cualquier acción A favor de la democracia Y los derechos humanos En Latinoamérica Pero al menos Llegamos a uno De los primeros lugares De atención Si seguimos haciendo Ese ruido Que no le gusta Obviamente a la pareja Y que ellos siempre han visto Que el exilio Significa silencio Por tanto Creo que hay que revertir Esa idea ¿Qué va a hacer Este alemán? Ya sos licenciado Recibiste tu cartón A través de tu mamá En el 2021 Somos colegas Porque sos licenciado En comunicación social Vas a trabajar En periodismo Vas a trabajar En comunicación social Vas a trabajar En publicidad O te vas a dedicar En este momento Por entero A seguir con la lucha O vas a hacer Una combinación De ambas cosas ¿Qué tenés pensado hacer? Bueno Definitivamente Creo que esta es La pregunta más difícil De toda la entrevista El presente Y el futuro Es incierto Tiene muy preocupado Imagínense Yo estoy muy preocupado Por el estatus migratorio Que se nos ha dado Más por 109 Nicaragüenses Que en un corto plazo Luis Es de alarmarse Posiblemente Van a tener que abandonar Estados Unidos Y se lo expusimos A Brian Nicholson Porque no tienen familia Acá en Estados Unidos De los 222 En el vuelo 109 No tienen familia En Estados Unidos Eso significa Que yo teniendo familia En Estados Unidos La estoy viendo difícil Porque no tenemos Seguro médico No tenemos permiso de trabajo Y sin permiso de trabajo No puedes estudiar Entonces Estamos prácticamente Maneados Burlando un poco El hecho De que si puedes Ir a trabajar O no La vida en Estados Unidos Definitivamente Está cara Antes que hablar Entonces De ese sueño De esa meta Creo que es alarmante Lo que se está viviendo Y lo insistimos mucho De que de esos 222 32 personas Son mayores de 60 años Las personas ya están En etapa De jubilación Jubilación ¿Qué haces en este país? Esa es la gran pregunta Y lo otro es que De esos 222 El 40% Casi redondeando Los 50 Que hemos estado viendo Los perfiles Son jóvenes En edad De la secundaria Porque no la han concluido O la universidad Entonces Imagínate que Mi realidad Se las estoy planteando En este momento Alarmante ¿Cómo son Para esos 109 Nicaragüenses Que no Tienen familia Acá No es cierto Que cuando uno Entró allí Todas Todas las puertas Se han abierto En general de cuentas Todo es un reto ¿No? Y en el avión Recuerdo haberlo compartido No es Que se está pidiendo Algo más Que lo necesario Como un seguro médico Que no te puedes atender Lo de la pierna ciego Sin saber que es Y lo otro es Un permiso de trabajo Que te dé la garantía De irte a tu trabajito Y si alguien Te está teniendo En este momento Colaborar en ese hogar ¿Para qué? Para que a los 3 días Uno no No tenga mal olor Como el dicho Entonces definitivamente Este corto plazo Yo lo estoy utilizando Para ubicarme Para ubicarme Pero mi proyecto de vida Te lo describo En dos cosas No voy a dejar De estudiar Porque mi sueño Y algo que me hacía Resistir En las celdas Además de pensar En mi madre Además de pensar En el amor Que le tenía Y le tengo A este país Y la admiración Que tengo Por la juventud Era pensar En mi tesis Para una maestría Y un doctorado Y eso era Eso era un impulso Para que mi mente Estuviera muy ocupada Y yo decía Eso va a ser lo primero Que voy a materializar Al momento de salir Irme a leer textos Sobre la misma comunicación Porque me encanta Lo hago de manera intrínseca Muchas veces Pero sin desatender La mirada política Porque si estoy consciente De que estoy dispuesto A continuar En lo mínimo En lo poco Porque al final Significa un grano De arena En medio de toda una playa Para alcanzar Para Nicaragua La democracia La justicia Y la garantía De libertad Entonces Y dentro de eso Paralelo Son dos carreteras Un trabajo Un trabajo En lo que ha salido Que en estos primeros días Pues He ido ahí Una de otras cosas Que apoyar En lo que me pueda Ganar Para subsistir Un breve momento Pero si necesariamente Necesito algo También obviamente En el que puede ejercer Al final le cuenta Mi profesión Que aunque la señora Nadia Tardensilla Me inhabilitó Ahora de por vida Porque ahora es perpetua La inhabilitación que tengo A hacer algo Y tal vez en algún momento Revisa las redes Y me ve trabajando Como decía Hace un rato Cada vez que salimos al aire Les traducimos Ganamos Vencemos Definitivamente Vencemos la censura Definitivamente Y vos sos también Parte de ese De ese triunfo De todos los días Verte 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 en libertad Verte Verte Sonreír Verte Tranquilo Y poder platicar De la misma manera Que lo hacíamos antes Ha sido realmente grandioso Y un placer Tenerte aquí en la casa Tenerte en el estudio Y El doctor Hugo Hacha Antes de que entrara Vos Platicamos con él A lo mejor Las 109 personas Que están ahí Una vez que tengamos La información Sobre la organización Que él trabaja Pues lógicamente Acercarlos a ellos También Y ver que luz Se puede Encontrar Para ayudar A nuestros Conacionales Porque si necesitan Mucha orientación Mucho apoyo Y sobre todo No tener que irse de acá ¿Dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una pausa comercial Lester y cuando volvamos Te voy a dar el espacio Para que te despidas Y para que tomes un poco de agua También en el corte Amigos ya regresamos Ha sido un programa más largo De lo común Pero como les digo Lester Ha tenido la movilidad De venir hasta acá Hemos tratado de ampliar Lo más que podemos Sobre Ese terrible Episodio De secuestro Los pormenores Sobre lo que pasó ahí En la celda Y además de eso La posibilidad De haber Logrado La libertad Y estar luchando Desde acá De los Estados Unidos Por la libertad También Del país entero Vamos a la pausa Y ya regresamos Acá Con la despedida Del Ester Y los mensajes finales Nicaragüense El destierro O exilio No es Renunciar A los derechos Humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho Universal Tienes derecho A la vida A la educación A la libertad De religión A la libertad De conciencia Libertad De pensamiento Libertad De opinión Y expresión Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras Las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple Hecho de ser persona Gozas de derechos Humanos Que nadie Debe ignorar Me dijeron Que tenía que tocar La campanita La campanita Pero no hay La campanita Por ningún lado La campanita No es Esa muchachita Bonita Vestida de verde Y con alas Que salen los dibujos animados Suscríbete a tu canal MXNR Los esponjosos en YouTube Te esperamos Acá estamos amigos En el cierre del programa Lester Ha sido un placer Que nos hayas acompañado En esta edición De Café con Vos La teníamos pendiente Y bueno La hemos hecho Como habíamos Quedado Quedado creo yo Extensa Detallada Porque merecíamos Practicar Como lo habíamos hecho antes Gracias por haber estado acá Te dejo unos segunditos Para que te despidas De la audiencia Que ha estado ahí También pegada Al programa Escuchando cada una De tus palabras Y reflexionando Sobre lo que hemos conversado Muchísimas gracias Luis Y a todo el equipo Gracias también Por Por este espacio Que significa También Hablar de Nicaragua Hablar de nuestras vidas Compartir con ustedes De la manera más sincera Pero que sobre todo Tengan en cuenta Mi respeto Mi admiración Y mi agradecimiento Por no dejarme solo Durante estos 20 meses Aquellos que estuvieron pendientes Agradeciendo también A aquellos que estaban Admirando y reconociendo El trabajo de mi madre Fue una leona De tiempo completa Mi padre Mi familia en general Al periodismo independiente A quienes admiro Por su labor Dentro y fuera de Nicaragua Hasta este momento Y definitivamente Hoy Mi mensaje Demandando La liberación De Monseñor Rolando Nadie Ni aún sus hermanos Creo que me van a entender Cuando digo sus hermanos No saben dónde está Nadie les dio información Por más que buscan información Ni los mismos obispos Saben dónde está Monseñor Rolando Y para ellos Una prueba de vida Creo que el derecho Hasta dejar de torturar A las familias Una tortura para la familia Para su hermana Doña Vilma Mi solidaridad total Y para Monseñor Rolando Todo nuestro agradecimiento Por ello Y así también Solidarizarme con la familia Del cronista También comunicador Don Gustavo Jarkín Muchas veces Nos permitió su espacio Muchas veces Compartió con nosotros Es de mirar su labor Y ahora Que descansa en paz Y de esta manera También decirle A las familias De aquellos que fueron Arrebatados De sus brazos De sus hogares Que de manera incansable Vamos a seguir Haciendo todo lo posible Nuestro alcance Lo que esté a nuestro alcance Para alcanzar Junto a ustedes De la justicia Y para Nicaragua En general Mayores oportunidades Hacia la juventud Porque como jóvenes Creo que nos merecemos Una Nicaragua En la que si trabajemos Para construir esa Nicaragua No verla llegar Ni ver pasarla Sino trabajar esforzadamente Para esa nueva Nicaragua Y para eso estoy dispuesto Para eso trabajamos todos Lester Para recuperar La democracia del país Para recuperar la justicia Para que tengamos Esa nación En la que podamos Habitar todos Sin represión Sin persecución Y sin discriminación Vamos a cerrar Y aquí me acompaña Lester Todavía un poquito más Con las caricaturas Doña Edith Que las de hoy Y arrancamos Con la de Manuel Guillén Hoy miércoles Nos presentó esta El martillo Del pueblo Mayagna Y vean ustedes En blanco y negro El rostro Y la barbarie Que se vive allá Por la matanza Que los colonos Cada vez en cuando Están realizando Por órdenes Lógicamente De los mafiosos Que están desgobernando Nicaragua Crónica del abandono Rapaz De la dictadura Rojineira Y la lágrima Que sale Del ojo Del rostro De un Mayagna Es el que hace El contraste Con el negro Y por tanto Nos recuerda El trapo De la dictadura Al que le tanto Culto le rinde Vamos con la caricatura De Caco Hoy nos presentó Esta Y aparece Yo creo que lo dibujó Muy bien Juan Caldera Fuera Le dice Un nicaragüense A Juan Caldera Como saben Que soy sapo Porque está Prácticamente Hecho un sapo Completo ¿Verdad? Ahí están las Ancas de rana Ustedes la ven ahí Las patas del sapo Yo creo que lo hizo Pero bastante Bastante parecido Casi Casi igualito A Juan Caldera Caco Y cerramos Con Pedro Javier Molina Hoy nos ha regalado Estos trazos Y la nariz de Pinocho Que justifica De alguna manera Los crímenes Y que apunta Al nicaragüense Que cívicamente Se ha manifestado Desde abril de 2018 Ahí está El vetusto Tirano Daniel Ortega Apuntando Cogunaca Con sus manos Ensangrentadas Y con la punta De lápiz Y todo Ensangrentado Al nicaragüense Que está Como blanco De sus mentiras Y de su represión Total Y Lester Aquí hemos tratado En la medida De lo posible De Que esa voz Que está encerrada En uno de los calabozos O en algún lugar De Nicaragua La voz de Monseñor Álvarez No se deje de escuchar Acá está Uno de los fragmentos De una de sus Homilías En la cual Hace reflexiones Que siempre Siempre Le duelen A los tiranos Ortega y Murillo Realmente Sencilla En el ministerio Sacerdotal Hermanos Es la misma De ustedes Con la iglesia De Cristo No nos equivocamos Pero si me permiten Una expresión Atrevida Si acaso Se diera La posibilidad O si fuera El caso Que un día La iglesia Se equivocara Yo prefiero Equivocarme Con la iglesia Que acertar Solo Siempre Siempre Preferiré Acertar O equivocarme Con la iglesia Que acertar Solo No me interesa Pasar a los anales De la historia Como alguien Que acertó Solo Y los demás Se equivocaron No me interesa Y no me interesa Por una sola Razón Y si fuera El caso Que la iglesia Se equivocara Prefiero Hacerlo Con ella Porque será La iglesia La quien Me salvará Será la iglesia Cuando en el momento De mi tránsito Tendrá que llegarme A asistir Tendrá O podrá ser Uno de ustedes Quien llegue A confesarme A ungirme Y a darme El viático De la vida eterna Y podrá ser Uno de ustedes Quien me tome De la mano Y me conduzca Hasta las puertas Del cielo Sin embargo Fuera de la iglesia Sin la iglesia No podré Encontrar La salvación Eterna Grandes palabras Del obispo De Matagalpa Que se encuentra Desaparecido Y por el cual Pedimos Prueba de vida Y no solamente eso Su liberación Porque no ha cometido Ningún delito Lester Gustazo Vamos a seguir viendo Esta es la primera De otras entrevistas Que vamos a hacer Las otras van a ser Ya en el tiempo Que requiere Y lo hacemos En el programa Y Quiero decirte Que En nosotros Vas a encontrar Siempre El medio de comunicación El programa Que dice las cosas Sin tapujo Y esperamos Siempre tener De vos Esa receptividad Para lo bueno Y para lo malo Porque Hay que Tratar En la medida De lo posible De construir Nosotros La tolerancia La responsabilidad La valentía Y la transparencia Que el pueblo De Nicaragua Necesita Y requiere Así que Bienvenido siempre Muchas gracias Amigos Gracias por habernos Acompañado Les recuerdo siempre Que los muertos Los heridos Los desaparecidos Los 38 secuestrados Políticos Incluyendo El obispo De Matagalpa Los 317 Que hemos sido Desterrados Injustamente Por la dictadura Nuestras familias Y la mayoría Del país Va a seguir pidiendo Verdad Justicia Libertad Y democracia Cambio Cambio Y cambio Manténgase Firme Y digno Y recuerde Que no hay mañana Sin café